Mira que pasa esta Para decirte vida Cuanto te quiero yo Quisiera ser cantor Para cantarte bien Como es de mi ilusión Princesa de mi ser Pero con alegría ver Mi voz se va aclarando bien Y ahora que te canto Escucha por favor Hoy el aire es flor de primavera De mis flores más queridas la primera Estos versos que te canto Son sueños de mi vida Inspirados en tu dulce sonreír La canción que este día yo te canto Solo espero que la guardes en tu mente Y cuando hayan transcurrido ya los años No se espume como el lomo mi canción Quisiera ser cantor Para cantarte bien Como es de mi ilusión Princesa de mi ser Pero con alegría ver Mi voz se va aclarando bien Y ahora que te canto Escucha por favor Hoy el aire es flor de primavera De mis flores más queridas la primera Estos versos que te canto Estos versos que te canto Estos versos que te canto Son sueños de mi vida Inspirados en tu dulce sonreír La canción que te canto La canción que este día yo te canto Solo espero que la guardes en tu mente Y cuando hayan transcurrido ya los años No se espume como el lomo mi canción 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 Música Gracias Gracias